Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso quiero enseñaros un truco muy sencillo para tratar las cachas de los cuchillos con mango de madera o con cachas de madera. En este caso, como veis, este que ya está tratado, que es mi Joker Nesmuk. ¿Y con qué lo he hecho? Pues lo he hecho simplemente a base de cosas que tengo en casa, improvisando un poco con esto. Con lo que es un pegamento fuerte, un cianocrilato. Este es un truco que se me ocurrió hace poco y que luego he hablado con algún carpintero, me ha dicho que es un truco que ya se usaba, con lo cual hay veces que se te ocurre algo que ya se le había ocurrido a otra persona. Luego también he buscado un poco por internet y he visto que hay gente que ya lo hacía. La he probado con este cuchillo y la verdad que va genial. Así que así os lo transmito y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Sin más, dentro vídeo. Bueno, lo primero. Tengo aquí tres cuchillos. Este no lo uso porque me da mucha pena usarlo, que es el Nesmuk. Es el Joker Nesmuk, el flat, o sea, vaciado plano y con cachas de ciervo, que a mí me parece un cuchillo precioso. Pero me da mucha pena usar ese cuchillo porque lo quiero un poco para guardarlo, porque este cuchillo me encanta. Y luego tengo estos dos. Este es el que más estoy usando, que es también el vaciado plano. Bueno, Acero Sambic 14C28, uno en Scandi y otro en plano. De estos tenéis vídeo de los dos, ¿vale? En este haciendo unas pruebas de corte, simplemente. Y con este tenéis un vídeo haciendo una botella de agua a partir de un tronco. Vale, entonces os lo voy a poner por aquí encima de la pantalla y echad un ojo porque es un vídeo que además es uno de los que a mí me gusta. Bueno, vamos a ver. Os he traído estos dos porque este, como veis, está más sucio y se le nota ya un poco más. ¿Veis por aquí? Que pierde brillo la madera. Lleva mucho roce, lo he llevado a río y entonces es normal que cuando lo mojas y no lo secas bien y le pegues un tratamiento, pues al final te pase esto. Este lo tengo un poco más tratado. Bien, lo que vamos a hacer es tratar la madera y ponerle un acabado para que aguante la humedad. Lo primero que le vamos a poner va a ser esta grasa. Ahora, tenéis otro vídeo con un tratamiento casero, que es a base de aceite de oliva y vinagre emulsionado. Cada vez uso uno, ¿vale? Cojo un poco de grasa esta, no hace falta de energía, y simplemente le doy para sacarle brillo. Bien, este lo vamos a dejar que vaya empapando un poco y a este le vamos a echar también un poquillo, para que veáis la diferencia. Fijaos. Y ahora veréis cuando le pase esto. Bueno, aquí tenemos este. Bien, como veis como quedan los dos. Ahora los vamos a dejar ahí que vayan absorbiendo un poco la grasa. Bueno, ahora sí los voy a citar un poco. Ya no por el filo, sino por que no quiero que le caiga nada a la hoja. Y así ya lo puedo manipular sin ningún problema. Bueno, pues necesitamos un trozo de papel. Y pionocrilato. ¿Vale? Vamos a probar primero con este, por ejemplo. Esto va rápido, ¿vale? Porque si nos esperamos, si nos paramos, se nos pega. Entonces no hay que pararse. Un poco, automáticamente le vamos pasando. Y lo mismo. Muy bien, pues lo mismo con este. Lo dejamos un poquito que se seque. Vale, ahora lo que nos queda es, repitamos el, con una lija, que en este caso es grano 1500, ¿vale? 1500, 2000, 3000, cualquiera de estas nos ayudan porque es para, es para pulir. Le vamos pasando. Ahora un papelito. Sin nada más que un papel. Bueno. Bueno. Pues ya lo veis. Bueno. Bueno. Pues ya lo veis. Perfecto. 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 Pues ahí lo tenéis. Como veis es algo muy sencillo. ¿Veis? Como queda. Como queda. Bien. Perfecto. Por todos los lados. No nos lo hemos cargado. Es que tenéis miedo de que nos lo cargársemos por esto. No. En absoluto. Y aquí tenéis, esto es un empujador para fuego por fricción. Que me hice yo. También tratado con, este es en olivo. Fijaos. Qué beta. Y con los cuchillos igual, fijaos. Simple y sencillo. Quiero aprovechar para deciros también que con este cuchillo estoy encantadísimo. Es el que llevo habitualmente. Le hice una funda de Kydex. Tengo dos iguales. Esta es la que le he hecho al Mesmo. Que tengo otra para el Joker Enver. Que también hace mis delicias ese cuchillo. Pero este, por la forma de la hoja, es mucho más versátil. Es contundente. Es muy bueno para tallar. Es muy bueno para trabajar comida. Para procesar cualquier tipo de alimento. Ya sea animal o vegetal. Va genial. Luego puedes trabajar madera de forma contundente. Y machetear también con él a pesar de su tamaño. Lo de machetear no es solo por la hoja. Es también por el puño que te permite cogerlo. Y que sea esta parte de aquí la que golpee. Si el mango fuese más recto, eso no te lo permitiría. Así te queda así. Si el mango fuese recto quedaría así. Y a la hora de tallar, se queda más atrasada y el giro de muñeca te cansa más. Porque el señor Nesmuk, cuando diseñó este cuchillo, lo hizo muy bien hecho. Entonces, creo que lo suyo es respetar las formas originales. Porque son las que funcionan. Así que, nada más. Bien, y ahora vamos a hacer la prueba de fuego. En este caso, prueba de agua. A ver qué tal va. ¡Gracias! 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 os haya gustado este truco a mí me encanta porque queda genial 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 le da un brillo a la madera y la protege perfectamente y sobre todo para las personas como yo que nos gustan mucho los los mangos de madera pero no fastidia que se estropeen en el monte porque le damos uso a los cuchillos pues nos viene genial así que nada más espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal no olvidéis ver los vídeos compartirlos con vuestros amigos darle a like si os ha gustado y comentar lo que estiméis oportuno yo me despido hasta un nuevo vídeo así que un saludo y hasta luego